Hola, continúo con el tema de estructura de datos y memoria estática. En este video les voy a hablar sobre la clase Arrays. Esta clase se encuentra en Java, ya implementada. Ya les hablé anteriormente sobre la clase Arrays, pero no les mencioné que esta tiene relación con la memoria estática. Vamos a realizar un ejercicio, pero antes, aquí doy una inspección a la API de Java. La clase Arrays se encuentra en el paquete java.util. Y aquí podemos encontrar la Arrays. Dice aquí que esta clase contiene varios métodos para la manipulación de los arreglos. Entonces, entramos. Aquí podemos ver estos métodos con su descripción. Por ejemplo, si nosotros queremos ordenar los valores numéricos de un arreglo, en vez de crear un algoritmo como el método de la burbuja, vamos a utilizar un método que ya está implementado aquí en la clase Arrays, que nos va a permitir ordenar esos números. Bueno, me voy aquí a NetBeans. No se preocupen todavía por esta parte. Hoy te les voy a explicar. Me di a la tarea de avanzar un poquito en el código para no hacer muy largo el video. Aquí en esta parte, como hemos visto varias veces, he creado un arreglo de los típicos, de las típicas estructuras de datos. Al arreglo lo he llamado ArrayNúmeros. Con corchetes indico que es un arreglo. Y es de cinco posiciones. He creado un arreglo de cinco posiciones. Aún no hemos usado la clase Arrays. Entonces, aquí podemos ver que yo estoy invocando el método sin haber creado un objeto. Por lo tanto, esto significa que este método tiene que ser estático. Y aquí podemos ver. Les voy a explicar toda esta parte. No se preocupen. ¿Cómo funciona esto? Bueno, antes que nada, importé a la clase Arrays y a la clase HotOptionPay. Esto es para hacer uso de ventanas emergentes. Y he creado un método que nos va a permitir rellenar ese arreglo. El método vemos que es estático y no nos devuelve nada. Entonces, el método se llama rellenar arreglo. Ese método yo lo creé. No está implementado en Java. Yo lo he creado. Entonces, este método vemos que tiene como parámetro un arreglo de tipo entero. Es decir, este método rellenar arreglo pertenece a la clase que nosotros creamos, que nosotros estamos implementando. Esta clase uso de Arrays, nosotros la creamos. Entonces, pertenece a esta clase rellenar arreglo. Pertenece a la clase uso de Arrays. Entonces, aquí podemos ver que al momento de invocar al método lo hacemos con el uso de la clase. Ponemos el nombre de la clase, seguido un punto, invocamos al método. Y le estamos pasando un arreglo. ¿Cuál arreglo? El arreglo que nosotros creamos aquí. Array número de cinco posiciones. Al momento de invocar al método y pasarle este arreglo, se ejecuta el método y el arreglo que nos pasaron se va a copiar aquí. Se copia aquí. Entonces, en base a ese arreglo que ya tenemos y que nos pasaron, vamos a trabajar en el método. Invocamos al método y se ejecuta el método. Y lo que va a hacer es que va a rellenar el arreglo. Tenemos aquí, bueno, antes que nada vamos a tener que rellenar el arreglo con números del cero al diez. Entonces, tenemos dos variables declaradas, una llamada n y una variable i inicializada en cero. El do while nos va a permitir que esto se esté repitiendo solamente diez veces. Diez veces, entonces. Aquí este es un arreglo, bueno, aquí había puesto un ocho porque ahorita estaba explicando y me equivoqué. Entonces. ¿Cómo va a funcionar esto? Se va a ejecutar el do while. Sabemos que el do while se ejecuta primero lo que está dentro del do while y después analiza si se cumple la condición. Entonces. Va a aparecer en pantalla. Con joptionpaint. Invocamos al método que también es estático. Show input dialog. Y va a aparecer. Ingrese el valor y le concatenamos lo que contiene i que es cero más uno. Ingrese el valor uno. Lo vamos a ingresar, pero como aunque nosotros ingresemos un valor entero, como estamos utilizando joptionpaint, se va a leer ese dato como si fuera un string. Una cadena de texto. Es decir. Y no vamos a poder almacenar esa cadena de texto en una variable entera. Por lo tanto, tenemos que hacer la conversión con integer.parse.in. ¿Por qué está este if? Este if nos va a permitir almacenar los datos en el arreglo solamente los que se encuentran entre el cero y el diez. Es decir. Solamente entre ese ranco. Vamos a suponer que aquí ingresamos el valor de seis. Entonces. El if va a analizar que si ese valor es mayor o igual que cero y que además es menor o igual que diez. Es decir. Tiene que cumplir las dos condiciones que ese número esté entre el cero y el diez. Si está entre el cero y el diez, ese número que es seis, lo vamos a almacenar en el arreglo R en la posición i. Es decir. En la posición cero. Y ponemos aquí que en la posición cero hemos almacenado el primer valor. Ahí está difícil escribir por aquí. Después de esto. Se incrementa la variable i. Ya no va a valer cero. Va a valer uno. Entonces. Se brinca la. Después al analizar el do while. i es menor que diez. Como i es menor que diez vale uno. Se vuelve a repetir el do while. Y nuevamente ingresamos un número. Ahora me va a aparecer. Ingresa el valor uno más uno. El valor dos. Y el if va a analizar si ese número está entre el cero y el diez. Vamos a suponer que ingresamos el veinte. Entonces. Veinte está entre cero y el diez. Como no está entre cero y el diez. Veinte. Si es mayor que cero. Pero no es menor que diez. Ni igual. Entonces. Como no se cumplen las dos condiciones. No se ejecuta el if. Y ese veinte no lo vamos a almacenar en el arreglo. Ni se va a incrementar la variable i. Entonces. El while se va a volver a repetir. Porque la i sigue valiendo uno. Ya que no se incrementó. Porque no es válido ese valor veinte. Entonces. Se vuelve. Se volverá a ejecutar el do while. Porque la i es menor que diez. Y nuevamente ingresamos un número en n. Ahora me va a aparecer. Ingresa el valor tres. Perdón. Ingresa el valor dos nuevamente. Y vamos a suponer que ingresamos el ocho. Entonces. El if va a analizar si ocho está entre cero y el diez. Como está entre cero y el diez. Ese ocho lo almacenamos en el arreglo. En la posición. Y que es la posición uno. Lo almacenamos. Ay que feo está esto. Entonces. Después de esto. Se incrementa la variable i a dos. Y así vamos a estar. Capturando números. Hasta que la i. Llegue. A diez. Cuando llegue a diez. Que va a suceder. En ese momento. Ya no se va. A estar ejecutando. El. El. Como les digo. El doy. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente. Es. Mientras la i sea menor que diez. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver. Que llevamos hasta el momento. Como les digo. Aún no hemos utilizado la clase Arrays. Ingresa el valor uno. Cinco. Bueno. ¿Por qué diez? Si son cinco. Cinco datos. Nada más. Sea menor que cinco. Entonces nuevamente. Aquí pongo. Cinco. Entonces nuevamente. Pongo aquí. Ingresa el valor uno. Seis. Siete. Cuatro. Ocho. Y nueve. Es todo lo que hace esto. Ahora. ¿Qué es lo que vamos? ¿Cómo vamos a utilizar a la clase Arrays? Vamos a suponer que queremos ordenar a esos números. Vamos a poner aquí. Primero vamos a crear un método que nos permita. ¿Cómo se llama? Método para mostrar el arreglo. Vamos a crear un método. Va a ser estático. Public. Static. Va a ser de tipo void. Y le vamos a llamar mostrar arreglo. Y este método va a tener también el arreglo de parámetro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar simplemente los datos. Vamos a utilizar un for. Esto lo voy a hacer por consola. Y aquí agrego i más uno. Y después seguido le agrego lo que contiene. Nos va a aparecer calificación uno. Bueno, calificación inicialmente la i vale cero. Calificación cero más uno. Calificación uno. Y le concatenamos el arreglo en la posición correspondiente. Pues esta parte ya la he explicado. El método también es estático. Por lo tanto, para poder invocarlo necesitamos a la clase. Uso de Arrays. Perdón, se llama mostrar arreglo. Y le pasamos el arreglo que creamos. Array números. Ingresa el valor 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, voy a ingresar calificaciones que no estén en el rango para que vean que no se me van a almacenar en el arreglo. Voy a ingresar un 100, un 9, un 8. Vemos que cuando yo ingrese, por ejemplo, un 20, me vuelve a aparecer que ingrese el valor 3. 30, ingrese el valor 3. 40, ingrese el valor 3. Hasta que yo ingrese valores en el rango, vemos que solamente me ingresan al arreglo los que están en el rango. Al momento de ejecutarse este método, va a trabajar con el arreglo que ya rellenamos. La i empieza en cero. Y aparece calificación. Cero más uno es calificación uno. Y le agrega el contenido del arreglo en la posición correspondiente. La posición cero del arreglo. Y así va a estar ejecutándose el cicloform mientras la i sea menor que el tamaño del arreglo. Es decir, r.length. Ahora tenemos el método mostrar arreglo. Ahora vamos a crear un método que nos permita ordenar el arreglo. Public static void ordenar arreglo. Y aquí es donde vamos a hacer uso de la clase Array. Ya la tenemos importada. Solamente es cuestión de utilizarla. Bueno, como les dije, la memoria estática, la clase Array está relacionada con la memoria estática. Perdón. ¿Sí? Entonces, lo cual significa que no vamos a poder modificar ese espacio de memoria en el momento en el que el programa se esté ejecutándose. Nosotros creamos un arreglo de cinco posiciones. Sus índices de ese arreglo van a estar entre el cero y el cuatro. Para nosotros poder almacenar más calificaciones vamos a necesitar, vamos a necesitar, como les digo, detener la ejecución del programa y regresar al código. No es algo muy eficiente eso. Entonces, la clase Arrays ya está implementada en Java y podemos trabajar por memoria estática con esa clase. Entonces, el método que nos va a permitir ordenar los datos en la clase Array es el método sort. Sort. Entonces, el método se llama, este método nosotros lo estamos creando, ¿no? Y aquí, dentro de este método, vamos a hacer uso del método sort, que ya está en la clase Arrays. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A la clase Arrays le vamos a pasar el arreglo. Entonces, ¿cómo si simplemente si nos vamos aquí y vemos que la clase, el método sort, vemos aquí que, por ejemplo, aquí para valores enteros es estático. Por lo tanto, para poderlo invocar necesitamos a la clase. Entonces, ponemos aquí a la clase, ¿cómo se llama? Arrays.sort. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar nuestro arreglo, Ar. Y en base a esto, este método nos va a ordenar nuestro arreglo que ya rellenamos. Nos va a ordenar. Es lo único que va a hacer este método, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Bueno, antes que nada, voy a hacer una, quiero que vean lo siguiente. Bueno, así lo voy a dejar mejor. Ya tenemos el método que nos permite ordenar arreglo. Para invocar este método, a ver, voy a quitar esto, nada más quiero que vean algo. Bueno, no me lo reconoce, ¿no? Ahí está. Vamos a invocar al método ordenar arreglo. Y lo vamos a invocar igual con la clase. Entonces, aquí dice que Kike acepta como le tenemos que enviar un arreglo al método. Le enviamos nuestro arreglo a ArrayNúmeros. Entonces, vamos a ejecutar esto. Pero no va, ¿cómo les digo? Para, aunque nos los ordenen, necesitamos volverlos a mostrar. Por lo tanto, no es todavía correcto. Tenemos que volver a invocar al método. Aunque podemos hacer algo aquí. Dentro de este método, ordenar arreglo, podemos invocar al método mostrar arreglo. Con el nombre de la clase. Uso de ArrayS. Mostrar arreglo. Entonces, invocamos, tenemos que pasarle obviamente el arreglo. Cuando nosotros invoquemos al método ordenar arreglo, ¿qué va a suceder? Va a ordenar nuestro arreglo y después va a invocar al método mostrar arreglo. Y va a pasarle el arreglo ya ordenado. Y aquí vamos a ver. Ingresa el valor 1. Vamos a ingresar valores de todo tipo. 200. Vemos que me vuelve a pedir el valor 1. Y vemos que aquí. Calificación 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, necesito hacer algo para especificar. Aquí vamos a poner calificaciones sin ordenar. Y aquí vamos a poner calificaciones ordenadas. Entonces, nuevamente ejecutamos esto. Ingresa un valor 9, 8, 10, 6, 7. Vemos aquí que dice calificaciones sin ordenar, 9, 8, 10, 6, 7. Calificaciones ordenadas. Bueno, aquí hay un problema que me vuelve a aparecer calificaciones sin ordenar. Tenemos que quitar este mensaje entonces. Y vemos que aquí ya me las ordenas, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, vamos a quitar este mensaje. Vamos a poner simplemente. Que puedo poner calificaciones. Bueno, simplemente así. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vemos que aquí en el método ordenar arreglo estamos invocando al método mostrar arreglo. Que lo que hace es que hace que se ejecute de nuevo este método y nos las imprima. Pero sin necesidad de tener que estar, como les digo, volver a, bueno, tener que hacerlo aquí. Tener que volver a invocar al método mostrar arreglo. O podemos quitar esto así, invocar al método de nuevo mostrar arreglo. Mostrarlo de nuevo. Entonces, ahora sí. Ingresa el valor 1. Y vemos aquí que ya dice calificaciones, 1, 1 y está sin ordenar en la parte de arriba. Y calificaciones ordenadas ya está aquí, ordenadas aquí abajo. Esto es porque hicimos uso de la clase Arrays. Le pusimos el arreglo que nosotros creamos y se lo pasamos como argumento. Gracias.